¡Bien y bien y bien mis pequeños druos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy traemos mazo que hacía muchísimo tiempo que no traíamos al canal, Monoblack Agro, mazo agresivo Monoblack. Y en parte gracias a la salida de cartas como Caerbeck, el castigador de forajidos de cruce de tronos. Una carta que da una ventaja de cartas realmente bestial y que no es tan grave porque este mazo puede ganar muchas vidas, así que perder vidas tampoco es el mayor de los problemas. Caerbeck que viene acompañado del Bronco Cáustico, una carta que también hemos visto en los días recientes, pero la hemos visto con Bando, poniendo una carta de coste 15 en el top del mazo, atacando y ganando la partida con ella. Esta versión es diferente, sí que es cierto que damos el Bronco, pero es pura ventaja de cartas, como si fuese un Dark Confidant en combinación con Caerbeck. Y hacer objetivo al rival de alguna manera para cometer un crimen va a ser muy útil en este mazo para poder jugar cartas desde el cementerio, hechizos negros los que sean. Por cierto, ¿cómo hacemos objetivo al rival? Este mazo tiene múltiples formas de hacerlo y sin ir más lejos una de las mejores criaturas del formato del murciélago comete un crimen al entrar en juego, así que te vale. Y luego tienes un montón también de quitacartas como coacción y anticriaturas de estrizar y golpe a la garganta que van a conseguir cometiendo crímenes para seguir funcionando. Por supuesto, es una versión agresiva, así que la nueva criatura de forajidos de coste 1, 2-2 por 1, que puede volver del cementerio cuando cometes un crimen, va a ser realmente muy útil. O sea, es un mazo, como veis, de cometer crímenes a tope y aprovecharlo y abusar de ello. Esta carta también es muy buena y muy interesante, por 1 pega 2 y eso no ocurre todos los días. Llegamos también de coste 1, Huesitos el carterista, es bastante bueno, realmente alguna vez vas a conseguir jugar alguna carta del cementerio del oponente y si no, pues también es un buen bloqueador realmente con trapazos agresivos. Por cierto, llevamos una copia aquí de una muerta muy viva. Este listado que estáis viendo aquí delante no es un listado mío, no he creado yo el mazo, es de un jugador que hizo 5-0 en una liga del Magic Online. Y llevamos una copia de una muerta muy viva, que simplemente es una carta de protección para tus criaturas. No me parece una locura de buena para este mazo, me gusta más en mazos que tengan habilidades de entrar en juego. Es cierto que aquí tienes el murciélago, que tiene una buena habilidad de entrar en juego, pero bueno, no es súper destacable, llevo una copia nada más, tampoco pasa nada. Llegamos para ventaja de cartas a largo plazo, Subestimado Tenaz y para ventaja de cartas bestial en este mazo a corto plazo, Higgs. ¿Por qué puedes hacer? Primer turno minero, segundo turno murciélago, tercer turno Higgs, robo dos cartas, puede ser una salida bestial. Y por supuesto, que no lo he mencionado hasta el final, el Sheolded, el Apocalipsis, una de las mejores criaturas de la historia de Magic, una de las cartas más jugadas de estándar, y que en este tipo de mazos, aunque sea ya de un coste un poquito más alto, de coste 4, sigue funcionando bestialmente. Es una criatura que digamos, pega de 6, 6 entre comillas, pega de 4, más las dos vidas que pierde el rival por la carta que roba, como mínimo una por turno, el oponente. Además de las vidas que puedas ganarte, una carta de la cual ya no hace falta ni explicar ni hablar mucho más. De tierras, poco que decir, es una monoblack, así que damos un par de ataque numas para pillar criaturas de nuestro cementerio, 3 mirex, por si la partida está larga, poner algún atacante adicional, y 19 pantanos, algo muy sencillito. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y le deis una oportunidad, que como digo, este mazo es versátil. Si no os gusta mucho esta versión, que es puro agro, podéis orientarla hacia el combo del bronco con la criatura de coste 15, o podéis orientarla hacia huesitos y cometer más crímenes. Yo creo que cualquiera de esas opciones es viable. No sé si las traeré próximamente aquí al canal, porque creo que ya he insistido yo bastante en los últimos días entre broncos y huesitos, y me gustaría cambiar un poco la tónica de los vídeos que os estoy subiendo. Pero, que lo sepáis, pensadlo, pensadlo. Basaos un poquito en este mazo y en otros que os he traído en los últimos días, y se puede montar, como digo, esas versiones, o bien monoblack de legendarias con huesitos en el equipo, huesitos en el carterista, o bien la del combo del bronco cáustico que también vimos en días previos. Venga, vamos a por esas partidas. Bueno, vamos a por la primera partida, sale el rival, la mano está bien, vamos a por ello. A ver con qué nos sale. La idea sería hacer bronco de segundo turno y de tercer turno subestimado tenaz y tripularlo. Bueno, tripularlo ya sabéis, ensillarlo, mejor dicho. Sale con tierra azul-negra, será típica Dimir Midrange, supongo. Así que lleva muchos anticreaturas y muchas cosas molestas. Igualmente, voy a hacer el bronco, que se gaste el primer anticreaturas en el bronco. No pasa nada que nos lo mate. Y luego el murciélago quizás tiene más probabilidades de robar una carta buena de su mano, ¿no? Si no tiene nada, cosa que sería muy rara, puede tener contrachizos, anticreaturas... Vale, esto no va a sobrevivir, ¿de acuerdo? Lo hemos tirado un poquito ahí, pues a la basura. De hecho, empieza con contrachizo de los de veneno. Así que esto ya nos indica que estamos ante una Dimir Tóxica. Una Dimir de contadores de veneno. Augurio experimental, prolifera cero, porque no hay contadores en ningún lado. Y lo hace en su fase principal, porque quería la tercera tierra a toda costa, parece ser. Vale, pues aquí... Ojo, ¿eh? Coacción, a ver qué pescamos por ahí. El mandato de Higgs es muy duro. Esto para subir a la mano. Esto es para robar, esto es para robar. Buu, esta partida pinta fatal para él. No me importa que tenga las trampas de suero, porque son de proliferar. Te voy a quitar el mandato de Higgs, yo creo, ¿eh? Y ahora la cuestión es si jugamos el murciélago o si metemos ya un poquito más de presión con el subestimado tenaz. El murciélago ahora mismo tampoco te creas tú que le quita nada del otro mundo. Voy a meter el subestimado tenaz por tener un poquito más de presión, por meter un poquito más de presión desde el principio, para que la partida no se alargue demasiado. Y... Y luego ya el siguiente turno sí que hacemos el murciélago, porque yo me vuelo que va a tirar trampas de suero sobre el subestimado tenaz. Vale, es una Dimir de control, pero de las de veneno, ¿no? Y roba otra vez de nuevo en su fase principal buscando tierras. Supongo que no lleva blanco, aunque lleve esta tierra, me imagino que no va a llevar maná blanco. Y ahora la cuestión es si vamos a por el seoldred. Yo creo que sí va siendo buena hora de seoldred. Vamos a meter ya el seoldred en mesa. Como digo, vamos a apostar por meter presión. Y el siguiente turno, si juega criatura, podemos matarla. Y con el murciélago le vamos a quitar una carta clave de su mazo, ¿no? Es que el seoldred pega 6 por turno, es un poco la idea, ¿no? Sigue robando y robando. Y encima pierde 4 vidas con ello, claro, al robar tanto ya se muere. Pues nada, vamos a jugar otra partida. Bueno, salimos nosotros en esta partida. La mano es horrenda, es para hacer mulligan. Un mazo agresivo no se puede permitir una mano tan mala. Es decir, empezábamos muy tarde. Esta mano está bastante mejor, nos la vamos a quedar. Muchas criaturitas de coste 1 y luego el Higgs para robar cartas. Nos vamos a quitar una muerta muy viva, que es una carta que puede ser útil, pero en este contexto yo creo que no tanto. Y salimos con Miro Abandonado, que por 1 es un 2-2. O sea, aquí tenemos una sarcomancia mejorada, que puede volver del cementerio y no te hace perder vidas. Y el rival sale con Bosque, rarísima salida. El color menos jugado de estándar es el color verde. Prácticamente no se ve nunca. Y bueno, necesitamos robar tercera tierra, hacer Higgs, robar 2 o 3 cartas el siguiente turno y ganar la partida. Torres de canalización, escruta 1, la deja en el top la carta. Rarísimo. Y vale, es una mono verde agresiva. Hemos robado la tierra, aquí robamos 2 o 3 cartas. Él tiene que bloquear al menos una, porque si no sabe qué hacemos ancestral. Hemos salido bestialmente poderosos y el juego no mono verde agresiva. El alquimista es muy bueno. El alquimista es muy bueno. Y de hecho el Huesitos tenía que bloquearlo, porque si no con el Huesitos íbamos a poder jugar su propio alquimista en un futuro próximo. Robamos 2 cartas entonces. Sí, todas las que quieras, gracias. Kairbeck, no tenemos nada en el cementerio que jugar con Kairbeck. Bueno, sí miento, el propio Huesitos, claro. Pero hay que hacer objetivo, hay que cometer un crimen, ¿no? Vale, un 3-4 duele. Un 3-4 duele porque no tenemos nada. Pero seguimos robando cartas. Yo voy a atacar con todo, que bloquee lo que quiera. Obviamente no bloqueará Higgs, lógicamente. Pero robamos 2 cartas más. Algo encontraremos, espero. Si no encontramos nada sería terrible. Vale, si ya hemos encontrado algo. Vale, jugamos tierra de turno. Kairbeck, mola. Higgs, mola. Yo creo que es mejor Kairbeck. Para hacer objetivo y jugar el Huesitos desde el cementerio, el siguiente turno. Y de hecho ya en un futuro, ya a partir de ahí empezamos ya en un círculo vicioso, que siempre que lancemos cosas que hagan objetivo, vamos a poder hacer objetivo otra vez. Aunque sea perdiendo 2 vidas cada vez con este Kairbeck. Él tiene un ataque gratis con el centinela. Ahí viene el Eldu. Edu, ¿qué pasa? Edu, es la primera vez que lo veo jugar. Sé que es una carta buena. Yo no me acuerdo cómo era exactamente. Aterrizaje, contador más 1, más 1. Vale. Y puede duplicar contadores pagando 5. Vale. Nosotros tenemos el golpe a la garganta. Le mete la ficha de mapa al centinela. Uy, qué bien aquí. Creaturas raras de estas, pero que no son malas. Ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Galverde le han dado un montón. Hace que otras buenas. Sí, van a hacer hechizo negro. Mira las 4 primeras cartas. Puedes mostrarle la de permanente y ponerla en tu madre. El fondo y el resto en el fondo. Bien. Entonces. ¿Qué le matamos? Obviamente la centinela, que es 4-5. Y el Edu, al menos. Espérate, que no suba a 4-4. Subió a 4-4, claro. Porque tenía cosa ahí. Vale. Entonces. Edu se está empezando a poner un poco molesto. Tierra de turno. Golpea. Vamos a atacar otra vez, igualmente. Yo creo que podemos atacar y Higgs, ¿no? Otra vez. Y seguimos robando cartas. Le vamos a matar a la centinela, que está atacando y bloqueando a la vez. ¿Vale? Podemos jugar el Higgs pagando dos vidas desde el cementerio. O desde la mano, sin pagar las dos vidas. Pero es mejor desde el cementerio. Y el... El Huesitos me habría gustado jugarlo, pero no tenemos mana suficiente para ello. Aquí tenemos un ataque. Que tenemos que hacer. Nos bloquea al Kerbeck, de acuerdo. Una pena. Pero le quedan solamente 6 de vida. Y es con lo que nosotros estamos jugando, con ese riesgo. Seguimos robando. Nos quedan 8 de vida. Seguimos robando tierras, mejor dicho. Porque hemos robado 5 y 4. 9. Es que hemos jugado. ¿Cuántos hechizos en esta? Partida 3. Y 3, 6. 3 y 3, 6 hechizos hemos jugado en esta partida. Y un séptimo hechizo. Y hemos robado 9 tierras. Es increíble, pero sí. Hemos robado otra tierra más. Obviamente las Takenumas no las vamos a jugar, teniendo múltiples pantanos más en mano. Vamos a atacar, a ver si robamos alguna carta. Tiene esto que tiene destello, ¿vale? O sea, puede jugarlo como bloqueador. Solamente es un 4-2. Nosotros vamos a robar carta, aunque sea otra vez perdiendo otra vida. Estos vuelven del cementerio. No pueden bloquear, por cierto. Vale, nos bloquea Higgs. Nos bloquea un token. Lo bajamos a 4 de vida. Esto es 1x1. Perdemos la vida. Vale. Ya hemos jugado tierra de turno. Vamos de nuevo con Higgs. Nos quedamos solamente 7 vidas. Esto nos puede matar, ¿vale? Si paga 5, duplica la cantidad de contadores sobre él. O sea, es decir, estamos forzados a bloquearlo. El Bronco podría ganar la partida del siguiente turno simplemente con atacar. Si no hubiésemos robado tantísimas tierras, es increíble la cantidad de tierras que hemos robado. 10 tierras. Bueno, sí que es cierto que estas las podemos jugar de alguna manera. ¿Te hace esto? Vale. Roba carta extra porque tenía criatura de fuerza 4 más. No puede duplicar la cantidad de contadores. Y pone contador más 1 más 1 sobre el vínculo a bestias. Vale. La cuestión, lo que os decía, es que podría ser que hubiésemos ganado la partida en este ataque. Tierra de turno. Tenemos 7. Podemos jugar esto por 3. Vale. Recuperar del cementerio el Kaerbeck para tripular, ensillar al Bronco Cáustico y ver si tenemos suerte y ganamos la partida de esa manera. No es imposible. También es un poco arriesgado porque nos puede salir mal. Tenemos que girar demasiadas cosas. Y nos quedan solamente 7 de vida. Y luego tenemos el Murciélago para ver qué es lo que le queda en mano. Es decir, es muy probable que el Bronco no vaya a ganar esta partida. Si supiésemos lo que tenemos en el top todavía, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, podemos atacar y dejarlo con 2 de vida. Claro, atacar con todo. Lo dejaríamos con 2 de vida más lo que pueda hacer perder el Bronco. Que no es nada seguro. Podemos recuperar el huesito del cementerio. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Vamos a ser un poquito precavidos y vamos a jugar a 2 ataques, ¿vale? Este ataque no lo vamos a hacer, quiero decir. Un Seolred podría ser también bastante bueno. Me había olvidado completamente del Minero. Que ahí vamos a recuperar. ¡Wala! Lo puede jugar. Es más gordo a esta, pero este sí lo puede jugar con menos maná. Le voy a quitar el de coste bajo, que además tiene la habilidad de darle una ventaja de cartas. Tenemos que hacer esto también. Recuperamos el huesitos. Que es un buen bloqueador, por cierto. Lo jugamos y yo creo que este turno pasamos el turno. Y el siguiente, con el daño potencial letal que tenemos, aunque va a tener 2 bloqueadores adicionales como mínimo. Esto le da ventaja de cartas, por cierto. Esto tiene arrollar. No, este no tiene arrollar. Ninguno tiene arrollar, ¿vale? Ah, sí, sí, este tiene arrollar, ¿vale? Tiene arrollar. Ya decía yo que me... Yo recordaba que sí que tenía arrollar. Tiene 5 y 2, 7, 4 y 3, 7 justo. Para tener 5 bloqueadores. Quedándole 4 de vida. Y nosotros tenemos 6 atacantes. Que no serían letales, porque estos hacen solamente un puntito de daño. Aunque el huesitos nos permitiría rejugar del cementerio una de sus criaturas. Al final no va a ser tan malo tener tantas criaturas. Él no tiene ningún ataque bueno porque está huesitos ahí bloqueando. Seoldred. Tardó en llegar, pero el Seoldred nos da la victoria. ¿No? Yo creo que sí. Sí, porque le pasa alguna criatura, robamos cartas, ganamos vidas. Y él con la que robe, pierde. Atacamos con todo. De hecho, vamos a ensillar el Bronco Cáustico. Y yo creo que con esto ya está ganado, ¿no? Voy a jugar la Ataquenuma antes de atacar. Espérate, no, porque vamos a jugar desde su cementerio alguna de las criaturas, ¿verdad? Le pasan 2. Yo creo que esto está ganado. Bueno, da igual a Ataquenuma que no hacerla realmente. Hemos, hemos, eh, juega la Sierpe, ¿de acuerdo? Para tener un bloqueador más, pero con la vida que va a perder con Seoldred. Y sale un Bronco que además le hace perder dos vidas adicionales, que es la victoria finalmente en la partida. Guau, ha estado justísima, ¿eh? Vaya partida, una Monoverde agresiva. A ver, el problema del mazo Monoverde que estamos viendo delante está bien contra otros mazos de criaturas. Porque juega Pino, 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 te va bloqueando y te va poniendo en problemas. Pero, ¿qué hace esto? Este mazo contra una Azorius de control, por ejemplo, que te va a tirar Removal, 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 te va a matar todo y punto, ¿de acuerdo? Perdón, ni siquiera la escritura es con Destello, que tiene un, está bien pensado porque lleva bastante escrituras con Destello, pero ni siquiera con eso va a ser suficiente, ¿no? Entonces aquí, eh, nosotros robamos cartas con Seolded, por cierto. Se queda con una vida. Realmente el rival ya había perdido la carta hace rato, o sea, la partida hace rato. Pero, ganamos dos vidas gracias a Seolded, jugamos un bloqueadorcito por aquí y se muere, ahí está. Venga, vamos a la tercera partida. Sale el rival, la mano es muy flojita, no tenemos nada de cartas, ni una presión así muy tempranera, doble Mirex. Que el doble Mirex parece tontería, pero es mana incolor o que puede que te perjudique también a largo plazo. Bueno, esa mano es muy, muy floja, voy a hacer mulligan de hecho, porque era muy, muy floja esa mano y esta mano pues está bastante mejor, al menos tenemos un poquitito de curva, ¿no? Vamos a quitarnos el Seolded, lógicamente que es la carta de coste más alto de la mano, y en función de cómo salga metemos o huesitos o coacción. Montaña y no juega nada. Vale, eso es raro. Entonces, va a meter criatura con prisa casi seguro, lo que pasa es que podríamos jugar con fuego, matarnos el huesitos. Mira, voy a optar por hacer una coacción, a ver qué es lo que tiene en mano, porque seguro que tenga un jugar con fuego y nos va a matar el huesitos, y luego mete la criatura con prisa igualmente, entonces para nosotros sería un turno perdido, ¿no? No queremos andar perdiendo muchas vidas, vale, a ver, pues no, no tenía jugar con fuego. Tiene, ah, es una estompi de estas de dopar, ¿no? Roba criaturas, madre mía, esta no me la esperaba la del roba criaturas. Pues no tenemos ninguna anticriaturas nosotros, y eso no son buenas noticias. El roba criaturas es peligroso, nos puede ganar con él, ¿eh? Pero bueno, vamos a quitarle la cólera ancestral. Vamos a quitarle la cólera ancestral. El de segundo turno juega el desmantelapícnics. Claro, se puede meter ya un pepinazo con... Claro, además daña primero, espérate. Va a dañar primero, porque va a dañar dos veces con todo esto. Claro, no había pensado en eso, ¿eh? Venga, jugamos huesitos, jugamos minero abandonado. Este turno para tener un poquito más de presencia en mesa. Y claro, le mete furia monstruosa antes de la fase de ataque. Y entre el quebrantamales mirodiano. Va a tener simple dañar dos veces. Tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo lo antes posible, porque si no nos va a comer. ¿Dónde están mis anticriaturas? ¿Cuántos llevamos? Por cierto, son cuatro de estrizar. Y cuatro golpe a la garganta. La probabilidad de robar a alguno de ellos es relativamente alta. Ya me estoy arrepintiendo de haberle quitado la cólera ancestral, ¿eh? Se ha robado un lanzabelo del monasterio. Está guay, porque así la podemos bloquear. Tenemos, yo creo que tenemos que bloquear, ¿no? El huesito no sirve de nada contra el desmantelapicnics. Pillamos solamente ocho de daño. Y robamos otra tierra. Es que nos mata este turno. Es que nos mata. Nos mata. Bueno, casi nos mata, vamos. Es que no te he dicho ni palabras. No, si no robas un solo anticriaturas contra... El bronco nos habría dado de robar una carta, que quizás habría sido más inteligente, para poder si matábamos el desmantelapicnics, a ver si encontrábamos un anticriaturas. Pero nada, esta partida nos ha comido. Encima, nos va a ganar la partida con unas riendas del horno. Bueno, realmente no es con esa carta con la que nos gana. Venga, 14, si es que nos mata. Para, para, tú ganas. Venga, vamos a jugar otra partida más. Esta no hemos tenido ninguna opción. Bueno, juguemos una última partida. Salimos nosotros. La mano es buena. Tiene pocas tierras, pero viendo las partidas anteriores, posiblemente acabemos robando otras 10 tierras seguidas. Y sale con tierra roja-negra. Es un poquito extraño. No sé cómo de agresivo será su mazo. Por otro lado, nosotros íbamos a salir agresivos con el minero en lugar de con el huesitos. El huesitos es muy bueno en muchos sentidos, pero también es malo en otros. O sea, solamente pega uno. Y si no hay permanentes en el cementerio del rival, pues no hace mucha cosa. Y el rival juega una roja-negra agresiva o mid-range o algo por el estilo. Es un buen mazo, ¿eh? No pensemos que no es bueno. Vamos a atacar antes de nada. Y podemos hacer huesitos más coacción, cosa que me atrae bastante. Aunque el bronco también está bastante bien para robar cartas. Y el murciélago también está bien. El problema... Necesitamos robar cartas, ¿verdad? Creo que necesitamos robar cartas. Así que voy a meter el bronco. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ese bronco. A ver si nos juega una criatura grande ahora. Y nos pueda bloquear. Si me puedo bloquear... O sea, es decir... Ah, nos lo mata directamente. Vale. Y ahí está la criatura grande. No sé por qué. No nos hemos robado tierra. ¡Ay, Dios! Vamos a ver qué es lo que tiene en mano el rival. Enséñame tu mano, por favor. Ah, es mazo de combo con tirar-empujar, ¿vale? Le vamos a quitar el triunfo amargo, lógicamente. Esto mata criatura girada objetivo a velocidad de conjuro. No atacamos, lógicamente. Que tiene un 3-3 vínculo vital. Poca broma. Si empezamos a robar tierras, podríamos llegar a soñar con hacer algo. Pero tenemos que robar tierras, ¿eh? El huesito aquí puede empezar a ser bueno. Si conseguimos pillar alguna criatura de su cementerio, nos podemos reír. Y se ha robado un bronco. ¡Uy, qué mazo más raro! Lleva el bronco y todo, incluso. Vale. ¿Tierra? Tierra. Y sabemos lo que tiene en mano. Bien. Entonces. No está mal este turno para nosotros, ¿eh? Obviamente nosotros aquí tenemos que atacar. Él no va a atacar con Bran porque vamos a tener un huesito para bloquear. Esa coacción es importante para que no pueda jugar el tirar ni el empujar tampoco. Ah, bueno, empujar nos mataría el murcelo o recuperaría el triunfo amargo serían malas noticias. Oh, decide descartarse la carta y sale tierra. Bueno, al final ha salido ganando, yo creo. Lo ha hecho bien, ha hecho lo que tenía que hacer. Y vamos con huesitos. Huesitos, porque huesitos es un buen bloqueador para esta situación de partida tan negativa. Oye, se lo debe de ganar la partida, ¿eh? Si no encuentra un removal rápido para este se lo debe de ganar la partida. Huesitos quiere bloquear. Venga, hombre. Pero como top de queamos. Madre mía, como top de queamos. Es que el loger nos gana. Vamos a bloquear el Bran y pillamos un montón de daño. Ese shielded puede que nos valga. Puede que nos salve la vida. No podemos atacar con el minero. Ni el murcelago ni el carbex irán para nada ahora mismo. Bueno, atacamos con el murcelago, ganamos una vidita. Y tenemos un buen bloqueador. Ahora hace, hop, anticriaturas a nuestro soldado y nos lo mata. Eso es así, eso viene en el librito de instrucciones de Magic. Tiene la tierra y otras tres criaturas más. Esta, por cierto, hace cuatro. Esto hace cuatro, esto hace cuatro, esto hace tres y gana vidas. Vale, otro engulle carnes. No es tan grave. El segundo engulle carnes podría haber sido. Pero bueno, tiene amenaza, claro, es verdad. Tiene amenaza y este no puede bloquear. Bueno, algunas viditas que vamos ganando, que no están mal. No podemos atacar con un seolded. Bueno, por poder podemos. Y llevarnos por delante el Oyer, Ajonil, Axonil, perdón, y el otro engulle carnes. Que no estaría mal, ¿eh? Llevarnos por delante estas dos criaturas. En lugar de arriesgarnos, estamos aquí totalmente vendidos, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Veamos con Kairbeck. Y un segundo murciélago, pues porque no tiene cartas en mano y habrá que meterlo en mesa de alguna manera. Ahí va, no había caído en esta opción. Claro, pensé, no tiene cartas en mano, pero si esto hace objetivo y nos podría haber permitido jugar algo desde el cementerio con Kairbeck. El huesitos, por ejemplo, nos habría venido muy bien el huesitos. Vale, entonces, ha jugado tierra de turno, me imagino. ¿O qué? Sí, sí, ha tenido que jugar tierra. No lo hemos visto porque estaba mirando mi cementerio. Esto hace 4, esto hace 4. Tiene 14 puntos de daño en mesa. Es cualquier daño, ¿no? Ah, que no sea de combate. Vale, vale, entonces esto no hace 4. Esto hace 1 y esto hace 2. Antes he dicho que esto hacía 4 y esto hacía 4. No, no. Hacen su ataque. Es el daño que no es de combate. Es que hoy a Ajonil no se juega mucho y no estaba lleno. Yo en lo correcto. También sirvamos cualquier cosa que haga objetivo. Con el Kairbeck rejugamos a huesitos y ya con huesitos empezamos a hacer cositas. Y las viditas que nos están dando los murciélagos también están ayudando bastante. Él puede volverse loco y atacar, pero tenemos el doble block a Ojer Ajonil, que sería yo creo la clave, ¿no? Bueno, es que ojo. Es que aunque muera el Ojer Ajonil sigue siendo súper molesto. Solo sí, Fuentes Rojas que contraron si hicieron 4 o más puntos de año que no sean de combate. Bueno, es difícil que consiga darle la vuelta. O sea, que consiga aprovechar esta tierra cuando esté dado la vuelta el Ojer Ajonil. Y los Enguillecarnes ganan un montón de vidas. Él está muy lejos de en vidas porque, claro, gana muchas vidas. Tenemos outs. Tenemos posibilidades. Huesitos podría ser la clave, ¿eh? Huesitos y, por ejemplo, jugar el tirar. Desde... Sería brutal tirar. Lanzar su propio tirar. Desde el cementerio y recuperar. Bueno, la verdad es que tampoco tenemos tantas cosas que recuperar. Sería mejor el Bran por la os de la vida que hace. O incluso el cosechador de mora de sangre. ¿Vale? Está pensando mucho. No tiene mucho que pensar. Yo creo que no puede atacar. No le compensa el ataque teniendo nosotros ya un Sealdred. Tenemos muchos outs. Si robamos tierra sería lo peor que nos podría pasar. Así que esperemos que no robemos tierra. Cualquier cosa que no sea tierra me vale. Ah, no. Estábamos en su mantenimiento antes de robar. ¿Qué ha pasado aquí? Porque yo he robado cartel también. Se le ha acabado el tiempo. Es eso. Y el juego ha pasado automáticamente... No sé en qué turno. Sí, estamos en mi turno. Ganó dos vidas. Vale, sí. Lo que ha ocurrido es que al rival le ha saltado la... La prioridad, ¿vale? Del Sealdred. ¿Quieres hacer algo antes de robar la carta? Entonces ha desconectado. Ha tirado de cable y se ha ido nuestro oponente. Se ha visto derrotado o algo por el estilo. Porque tampoco ha perdido todavía. La mesa es favorable para él. Pero ahora ya con este golpe a la garganta. Rejugamos el huesito del cementerio. Tenemos la partida en el bolsillo. Obviamente los engullecarnes pirexianos no me preocupan tantísimo. Como el hoyer Axonil. Que es yo creo la carta que le mataría. Ahora mismo. Y bueno, al final victoria. Bueno, el mazo está bien. No creo que sea una pasada. Y lo que hay que investigar o hay que trabajar o mirar. Es si es factible montar un mazo con el bronco monoblack. Y yo creo que sí. Hay dos mazos que me gustaría probar. El mazo del combo del bronco que hace 15 puntos en el atacar monoblack. Se podría hacer y yo creo que funcionaría. Y luego los mazos de huesitos. Con el encantamiento de huesitos. El de huesitos suena el equipo. Y el huesito es el carterista. Está un mazo de legendarias monoblack. Cualquiera de los dos yo creo que sería viable. Porque este mazo lleva muchas criaturas legendarias. Seoldred. Kaerbeck. Higgs. Luego también está el de coste 2. Ese que se llama... ¿Cómo se llama el de coste 2? Brad? Vlad. Algo parecido. Ese otro bicho también es legendario. Entonces con huesitos suena el equipo y huesitos el carterista podría funcionar. Monoblack está muy fuerte. Muy bien yo creo. Es muy estable lógicamente en cuanto a base de maná. Por eso lo juegas monoblack. Si no, para eso le metes otro segundo color. Rojo, blanco, negro, azul. Lo que sea tú quieras. Bueno, verde no. Bueno, verde también se podría pensar con guisa y tal. Podría funcionar. Así que bueno, nada más. Mazo creo que es divertido. Creo que es original. Que está bien. Volvemos a monoblack agro después de muchos meses. Que estaba fuera del metajuego completamente. Gracias a las nuevas cartas. Como el minero abandonado por ejemplo. El Kaerbeck. La nueva colección trae los huesitos. Etcétera, etcétera. Trae buenas cartas para este mazo. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.